Muchas gracias, muchas gracias, Francis, muchas gracias, Moisés, María, el compañero del control principal. Bueno, ustedes pueden apreciar, el abogado Marcos Zelaya está esperando el turno para presentar esta denuncia de todos estos hallazgos que ustedes ya explicaron a través de HCH Televisión Digital. Recordemos que el abogado Marcos Zelaya, después de la Junta Interventora, que estuvo en la OAVI, que presidió al abogado Suazo, pues él ha sido nombrado como director ejecutivo de la OAVI y está dentro de la sala del Ministerio Público esperando el turno para presentar todas estas denuncias de estos hallazgos que las últimas semanas de investigación, tanto públicas como las que han hecho ya la institución de la OAVI, que está el zoológico Joya Grande, está bajo la administración de la OAVI, pues han encontrado. Vamos a esperar que él salga porque, para que dé en concreto qué tipo de denuncias viene a interponer aquí el Ministerio Público, ahí en este momento ya como que le están entregando el documento recibido al abogado Marcos Zelaya, director ejecutivo de la OAVI, o ya le dieron el visto bueno para que pueda presentar la información que él trae aquí al Ministerio Público. Así es que mucha acción aquí al Ministerio Público, en este momento con la llegada del abogado Jorge Calix y ahora con la llegada también del abogado Marcos Zelaya, director ejecutivo de la OAVI, que interpone esta denuncia de los hallazgos encontrados en esta investigación que han hecho allá en Joya Grande, donde han investigado mucha gente y que después enviaron una comisión para ir a buscarle una solución a esta problemática que había, y más bien denunciaron que era más bien hostigamiento, unas audiencias de descargo por haber denunciado y por haber paralizado las actividades allá en Joya Grande. Lo cierto es que los animalitos, estos ejemplares que existen ahí en Joya Grande, se están muriendo, se están, bueno, van a dejar de vivir si no se les pone mucha atención. Bueno, recordemos que ya HCH Televisión Digital a través del programa HCH Verde y también todo lo que ha estado presentando nuestro compañero Charlie Flores, Carlos Eduardo Flores, pues es importante. Vamos a escuchar entonces al abogado Marcos Zelaya. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la denuncia presentada aquí al Ministerio Público? Bueno, son una variedad de denuncias, estamos hablando de bastantes denuncias en contra de personas que han venido abusando de bienes que pertenecen a Oavi por disposición de la autoridad competente, y es por eso de que hicimos informe, una auditoría, pero una auditoría real de qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Para citar un caso en particular, Joya Grande, hemos denunciado y traemos suficiente prueba para que el Ministerio Público ahonde en qué se ha venido invirtiendo más de 100 millones que ha desembolsado Oavi para el mantenimiento zoológico de Joya Grande y ni siquiera una carretera se pudo hacer en los últimos 10 años que Oavi ha estado en la administración de este zoológico. ¿Qué tipo de denuncias, ahogado? Son varias denuncias, o sea, no solo es un delito, son varias denuncias. Eso lo va a determinar la Fiscalía una vez que haga las investigaciones, las pesquisas y todas las averiguaciones en relación al tráfico de, supuestamente, porque no puedo decir responsable, supuestamente tráfico de animales exóticos no nativos de nuestro país que fueron apareados y aparentemente fueron a dar a destinos de zoológicos privados y en otros lugares. Tengo entendido que hay un informe por el Instituto de Conservación Forestal en donde se rescataron unos tigres que pertenecían al zoológico y nadie da respuesta. Todo este tipo de situaciones, son dos, sí. Pero hay uno, aparentemente, que está en un zoológico privado de unas casas de personas muy potentadas en Tegucigalpa y tengo información que hay otra en San Pedro Sula también, en casas de personas muy acomodadas en donde tienen para exhibición este tipo de animales sin cumplir con los requerimientos y las certificaciones que debe dar el ICF porque son los que vigilan la vida silvestre. A un lado de ellos hemos estado haciendo esfuerzos para el mantenimiento de este zoológico y vamos a dejar un zoológico fortalecido. Nunca más va a suceder lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Es por eso que de forma frontal hemos presentado las denuncias, hemos hecho los acercamientos con el doctor Odir Fernández para ver si a través de su persona se puede dar el zoológico como un centro experimental de estudio a la Facultad de Biología, a la Facultad Veterinaria que tiene el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. También hemos solicitado apoyo a la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas y enviamos unos oficios a una universidad en la Florida. Estamos a la espera de respuesta y de ser así viajaría el señor rector por invitación de Oavi hacia Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida para celebrar un convenio en el caso de que se accediera a la petición que hice oportunamente. De no ser así, tenemos plan B y plan C. También vamos a solicitar de los diputados que a través del Congreso de la República se logre traspasar este zoológico para que sea una reserva natural y que el ICF como encargado y por mandato de la ley ellos son los responsables de la conservación forestal y vida silvestre. Entonces ellos tienen la obligación de darle el debido cuidado y el Congreso tendrá que dotarlo de los recursos para poder ser manejado este zoológico porque requiere de recursos, se invierte en un millón doscientos mil mensual y los únicos reportes que hemos tenido nosotros no llegan ni a doscientos mil lempiras. Abogado, estos ejemplares que sacaron de Joya Grande ¿Están familiares de los administradores anteriores de la OAVI? Bueno, eso es lo que estamos investigando. ¿Por orden de quién? Si fue extravío o que se decidió por parte de la autoridad que estaba en ese momento eso no lo sabemos, eso lo va a determinar la investigación pero créame... ¿O si hubo venta? ¿O si hubo venta? No lo sabemos. Por eso presentamos las denuncias, presentamos los documentos, presentamos las auditorías. ¿Cómo se explica a usted, licenciado pueblo hondureño, que tenga facturas de enero a mayo por cerca de ochocientos mil lempiras en pollo? Tenga facturas de enero a mayo cerca de trescientos mil lempiras en vegetales, en frutas y los animales no tengan. Tengo entendido de que había una porqueriza dentro del... ¿Cuántos productos? Bueno, no lo sabemos, por eso la fiscalía tiene que investigar. Tengo información, supuestamente, y digo supuestamente porque no me consta a través de unos equipos que hemos enviado en donde aparentemente había una porqueriza dentro del zoológico por empleados o personas cercanas del zoológico y podría ser que de ahí se desviara los productos que compraba Oavi. Tengo entendido que dos personas tenían polleras en el centro del pueblo. ¿Y vendían también el producto? Vendían el pollo. Y desconozco si era del zoológico porque no puedo decir responsable, pero lo que sí le puedo decir es que hay información que dos empleados o familiares de empleados tenían dos polleras en el centro, que no es nada malo, pero habría que investigar si ese pollo que se freía ahí en esas polleras era del que compraba Oavi. Entonces, todas esas situaciones, nosotros las denunciamos y el Ministerio Público ha aperturado, no una, varias líneas de investigación y créanme que va a llegar al fondo de esto, de qué es lo que ha venido sucediendo a lo interno del zoológico por los últimos años. Director, después de estas cuatro denuncias que ustedes están aplicando hoy, ¿qué le piden al Ministerio Público? No, le pedimos que ellos como rectores de la Acción Penal Pública hagan las investigaciones y las diligencias necesarias para determinarse de algún grado de responsabilidad y en el caso de que lo hubiere, pues presenta los requerimientos fiscales en contra de las personas involucradas. Eso es lo único que hicimos nosotros, que se investigue y cualquier responsable pueda ser llevado a la justicia. Según usted como autoridad, ¿cuál son los involucrados? Muchas gracias al abogado Marco Zelaya, director ejecutivo de la Oavi, en este momento que está interponiendo esta denuncia, dice que son varias investigaciones que está solicitando por parte del Ministerio Público porque han encontrado mucha anomalía en la administración de la Oavi, en las administraciones anteriores, y por supuesto que los empleados que en este momento están devengando sueldo por parte de la Oavi y también que han estado exigiendo la alimentación para los animales allá en Joya Grande. Nuestro contacto a esta hora del mediodía, junto a José Oseguera, Gerson Ávila, y don Rodrigo Fernando Sánchez, voy a retornar con ustedes compañeros al control principal de Able Como Habla, Televisión Digital.